Slides 4, arm y cross-check. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en moda abierta. Después podrán utilizarlos durante todo el vuelo, siempre que se encuentren en modo avión, excepto cuando la tripulación les quiera que los apague. Recuerden que disponemos de conexión Wi-Fi y que podrán conectarse a internet cuando se lo comuniquemos. Durante el despegue y despegue, despegue su dispositivo electrónico y envíe a su teléfono. Este aeropuerto tiene conexión de Wi-Fi, que puedes usar en teléfono desde el momento en que las puertas están cerradas y hasta que despegue el aeropuerto, excepto cuando pasas por la cabina. Si han traído equipaje de mano, por favor colóquenlo en los compartimentos superiores o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Por favor, ponen tu baguaje de mano en el compartimento superiores o en la silla en frente de ti, asegúrate de no bloquear las puertas o las puertas de emergencia. Cuidado cuando abriendo los compartimentos superiores. Durante el despegue y el despegue, asegúrate de que tu silla se despegue, 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 con los armes y los puestos despegue, y las puertas abiertas abiertas abiertas. Durante el vuelo podrán ponerse cómodos, pero durante el despegue y atractaje, asegúrense de que su cinturón de seguridad está arrochado. Su mesa plegada, el asiento en posición vertical, con el reposar manos bajado, el reposar pies recogido y la cortinilla. Dando a pies. El cinturón de seguridad debe permanecer arrochado durante el despegue y atractaje, o cuando le indique la señal ominosa de cinturones. Les recomendamos que los mantengan abrochados e invisibles durante todo el vuelo. Te recomiendo mantener su cinturón rápido y visible durante el vuelo, y cuando quiera. Para abrochar, encendrá la vida en su abierta, en su abierta, en su abierta, en su abierta, en su abierta. En su abierta, el cinturón de seguridad, en su abierta, en su abierta, en su abierta, en su abierta. Este avión cuenta con ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión, todas ellas señalizadas con un icono de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de este avión. Todas las salidas disponen de una rampa inflable de evacuación. El aeropuerto tiene ocho puertas, cuatro en cada lado del avión. Todos son claramente marcados con un icono de salida. En el caso de emergencia, la luz de su abierta, guiando a la salida más puesta, que podría ser de la salida. Todas las salidas están equipadas con desplazables automáticos. Debajo de sus objetos encontrarán un chaleco salida. Para su colocación, sáquenlo de la bolsa, introduzcan la cabeza por la pintura, pasen la cinta alrededor de la pintura, enganchen el cierre y tiren para ajustarlo. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo o soplando por el tubo. Recuerden que el chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En case de lassypacias a nai como la salida, las más da lassypacias al seme sporting que motors a nai como laared más rápida, apasionar las pedras accidentes hacia el Chall esas apartamentos de el Nike Transporte de Cuando se hace artístico una hilita otra vez en la entración, con el estilo de acudación para clientes, candles o�j feras en la zona. En cuanto de desplazación de las estrategias, la salida está produciendo el á istembrllo de munición por el turno de la linke, laぉ de marketing podrría добавlarte la cima de la pared del busco del peleo del acero del otro agente selection. Su destino continuó ha ayudado con una manzana que no c traffic��se. Si es la pobreza, pídense la máscara de la sección, pídense la máscara de la sección, encóquenla directamente sobre su ventaja y respiren. No hemos permitido fumar o usar dispositivos que liberen mi cocina en ningún caso. No olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de los asientos. Tienen siempre en cuenta las líneas de control y demás elementos informativos, así como las indicaciones de la distancia. Gracias por elegir más volando a nosotros. ¡Feliz vuelo! ¡Feliz vuelo! ¡Feliz vuelo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.